Última noticia Flash. Sean todos bienvenidos. Te contamos amigos, que el Pentágono lanzará un sitio web donde publicará material desclasificado sobre ovnis. La dirección de la página será Aaro, Mili tendrá fotos, vídeos y documentos sobre fenómenos anómalos no identificados, FANI. El Pentágono, junto con la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, AARO, están impulsando una iniciativa buscando generar confianza ante el público. Se trata de un nuevo sitio web que publicará material desclasificado sobre ovnis que se reconocerá como dominio público. El sitio, cuya dirección será Aaro, Mili, tendrá entonces fotos, vídeos y documentos desclasificados sobre casos resueltos de los fenómenos anómalos no identificados, FANI, la forma como el gobierno reconoce a los ovnis. El portavoz del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder, dijo en una rueda de prensa que el nuevo sitio web proporcionará toda esta información al público a medida que avancen con la desclasificación del material y se apruebe su publicación. Ryder también comentó que la página tendrá diversas secciones que el público podría considerar útiles. Como un apartado de preguntas frecuentes, comunicados de prensa, enlaces a informes oficiales y transcripciones. El departamento está comprometido con la transparencia con el pueblo estadounidense sobre el trabajo de AARO en materia de ovnis, dijo el general Ryder. El lanzamiento de este nuevo sitio web llega en un momento donde el avistamiento de ovnis y las denuncias sobre supuestos programas secretos del gobierno federal han generado el interés del público. De hecho, el anuncio del sitio web se produce unas semanas después de que miembros del Congreso solicitaran al gobierno federal una mayor transparencia sobre la información que obtienen sobre los ovnis. Dichas peticiones surgieron luego de que tres exoficiales militares testificaran durante una audiencia en el Congreso que el gobierno ha experimentado con ovnis e incluso ha tenido contactos con restos biológicos no humanos, en lugares donde se estrellaron naves desconocidas. Los exfuncionarios que levantaron la polémica fueron David Grush, exfuncionario de los servicios de inteligencia estadounidenses, David Fravor, excomandante de la marina, y Ryan Reves, expiloto de la marina. La declaración más polémica fue la de Grush, quien afirmó que, incluso, conoció a colegas que resultaron heridos mientras realizaban ingeniería inversa en tecnología ovni. Asimismo, el exfuncionario afirmó que el gobierno tiene en su poder tecnología ovni desde la década de 1930 y conoce exactamente los lugares donde se encuentra. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.